infinitos consejos lo mejor que le pasará en otoño a tu signo del zodíaco según la astrología predicciones astrológicas revelan que cosas positivas le ocurrirán a cada signo del zodíaco durante el próximo otoño para cerrar con fuerza el último trimestre del 2022 el aire fresco de otoño ya se comienza a percibir a medida que el verano se despide de nosotros cambio estacional que augura una temporada prospera para cada signo del zodíaco según han predicho astrólogos el próximo jueves 22 de septiembre fecha cuando ocurre el equinoccio de otoño arrancará uno de los periodos más positivos del 2022 desde el punto de vista cósmico los movimientos planetarios que nos esperan en las primeras semanas de octubre destacando la entrada directa de mercurio luego de su retrógrado además de la llegada de júpiter a pisis en medio de noviembre dan la nota positiva el otoño debe de ser una temporada próspera y de acuerdo con las predicciones de infinitos consejos estas son las buenas noticias que recibirá tu signo del zodíaco aries el otoño particularmente los días de octubre ser un buen momento para tomar acción y comenzar nuevos proyectos las estrellas ayudarán a tu signo alcanzar sus metas y de acuerdo con infinitos consejos abren puerta a viajes y exploraciones tabra una gran inversión te espera en otoño quizá un estudio de posgrado una casa un nuevo miembro en la familia cualquiera que sea el cambio será para festejar ganar amigos y seguidores infinitos consejos dice que final de otoño es el mejor momento para establecer tus intenciones del 2023 géminis el otoño será una temporada muy social para tu signo reuniones y fiestas serán la constante en tu calendario en ellas podrás encontrar oportunidades profesionales que en el futuro se traducirán en prósperas ganancias en infinitos consejos dice que deberás esperar un ascenso en el trabajo cáncer si has recibido elogios en el trabajo estos aumentarán en otoño de lo contrario las cosas mejorarán porque tus superiores al fin reconocerán tus esfuerzos al final de noviembre es probable que hagas un viaje que te cambiará la vida para bien leo le espera una bonificación en el trabajo una comisión regalías o bonos los beneficios que verás se traducirán en el aspecto monetario es probable que la felicidad le llegue a través del dinero aunque podría ser a través de una beca para estudiar y expandir sus conocimientos virgo el esfuerzo estrés y las desveladas por fin rendirán frutos las victorias por fin comenzarán a llegar y es probable que a finales de noviembre tu vida romántica también de un vuelco positivo es probable que se avecina un compromiso libra otoño te hará sentir inspirado para comenzar a establecer tus resoluciones de año nuevo no hay que esperar al primero de enero para arrancar con ellas una vez que las tengas claras podrás iniciar escorpio tendrás una suerte cada que quieras pasarla bien la época decembrina será una de las mejores del año para ti por lo que podrás disfrutar más que nunca cuando pase la navidad será el momento de ponerse serios mientras tanto los astros piden que goces de esta buena vibra sagitario el cosmos te hará sentir emocionado y podrás gozar más que nunca tus viajes es probable que en algunos de ellos principalmente los cortos encuentres asociaciones profesionales además el amor estará más cerca de lo que te imaginas capricornio el impulso de los astros te hará viajar y salir de casa pero con ciertos lujos infinitos consejos se recomienda invertir en unas cómodas vacaciones el dinero que tanto te ha costado ganar acuario ganancias monetarias inesperadas te esperan en otoño a partir de la segunda mitad de noviembre comienzos de diciembre en la energía astrológica del dinero estará en su punto máximo por lo que será el momento perfecto para pedir un aumento de sueldo piscis el amor se podría cristalizar durante esta temporada si tienes pareja los lazos serán más fuertes si eres soltero es probable que tengas un encuentro fortuito muy placentero las oportunidades de crecer románticamente estarán ahí sólo deberás aprovecharlas si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook búscame como cari lora y búsqueda 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 búsqueda